La naturaleza, es increíble, de verdad, escuchad Que relajante, de verdad Pues hey, muy buenas a todos chicos y chicas Youtube de los demás seres que encuentran El mando de la Xbox, ¿cómo estáis? Si, soy yo, Juanjo Belli, que en colaboración con Producciones Ya vi, os traigo lo que es el siguiente vídeo, ¿de qué? De Mad Runner para la Xbox One Ya sé que está para la Playstation 4 Ya sé que hay DLCs también para la Playstation 4 Y que tiene el multijugador Pero como lo vi para la Xbox Porque para la Playstation 4 es que no lo encontré La verdad, en formato físico, entonces dije Bueno, pues entonces, el anterior vídeo Que hicimos fue Operación Grúa Que no me creo todavía que la haya Conseguido todo, es decir, he tenido Primero, no he dañado ningún vehículo No destroce ninguna valla de madera Y no sé, o sea, lo que me sorprende Es que con la valla he usado el claxon Y como el claxon tiene fuerza, hace esa onda vital Pues lo ha conseguido, lo completa el desafío Sin usar el bloqueo diferencial A ver qué me toca ahora Ostras Vamos a leer, dice Lleva hasta el faro un grupo de dos camiones Con suministros por la costa escarpada Vale Llega al destino con el A469 En el maletero Remolca al C4320 Fuera del agua Y repáralo Acude al destino por la noche O sea, vamos a ver ¿Qué me está usted contando, señora? O sea, vamos a ver Yo soy de esos de Primero, tengo que verlo Para luego poder ¿Cómo se dice? O sea, para poder luego O sea, primero voy a ver ¿Y cómo va todo esto? A ver, LOL Vamos a ver ¡Hostias! ¡Hostias, chaval! ¿Qué dices, tío? Vamos a ver Lleva el este y el otro Semi-trailer utilitario Y semi-trailer cisterna De estilo indicado Engancha el cabestrante Otro camión Para que te siga Vale, vamos a ver Eh... A ver No, no, no A ver Ah, bueno Tengo que arrancar el camión Eh, hola No, a ver Bien, bien, bien Ahí, ahí, ahí Perfecto Vamos a ver ¿Dónde está? Enganchar cabestrante Este es el que yo pita A ver, vamos a ver No, ponme Aquí de origen Y el de destino Eso es Ahí, ahí, ahí Perfecto Vale, ya están enganchados Yo estoy listo, Derpy Fue de mano Vamos para allá A ver, voy Voy Vamos Espera, espera, espera un momento Me dice que cambie a la noche Vale, ya está Ahí estamos de noche Muy bien Pues nada A ver ¿Cómo eran los faros? No, 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 no ¿Cómo eran los faros, tío? No Esto eran los faros Ahí está Venga, vamos Vamos, peque Vamos Venga Vamos, pequeño Vamos Vamos Vale, aquí viene el problema Uh A ver si puedo Venga Vamos No, no Cuidado Cuidado Eso es Ahí, ahí Bien, 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 bien Venga, 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 venga Vamos No, 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 no Vamos Vamos Vamos, peque, vamos Vamos que tú puedes Vamos Madre, madre que me estoy yendo Vamos Échale ritmo Échale Nesquik Vamos Vamos A ver Ay, no Ay, no, 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 no ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Estoy gilipollas o qué pasa? Vamos 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 Venga Si es que ¿Por qué se me desvía, tío? ¿Por qué se me desvía, por favor? Venga, vamos Venga, tira Bueno, ha podido salir Ha podido salir Eso es perfecto O sea, con lo cual Yo ya me siento feliz Vamos a ver Nada, espera un momento Necesito ver el mapa O sea, ¿a dónde tengo que llevarlo? O sea, ¿me pides que vaya Por la carretera Que pase O sea, tú estás loco, ¿no? O sea, tú estás loco Con que yo vaya por ahí, ¿no? Y encima quiere que Pero, pero, pero A ver, a ver A ver qué está pasando A ver qué está pasando A ver, espera un momento Y yo como lo paso, tío Es que lo tengo que llevar Al otro lado O sea, es que No, me estás pidiendo demasiado A ver, venga, vamos a ver Venga Vamos a seguir el camino Vamos a seguir el camino Vamos a seguir el camino Vamos bien Vamos bien Venga, esa segunda Esa segunda Ahí te he visto Perfecto Muy bien, camión Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Vale, aquí tenemos río Vale, aquí tenemos río A ver, atención Arras Río Cuidado Cuidado Vamos a ver A ver Despacio, eh Despacio Verte, despacio Cuidado Cuidado No Pero qué dices, tío Qué dices Espera, espera, espera Espera Aceleración Pero vamos Pero tío Si lo estoy haciendo Vamos No, no, no No jodas No jodas No jodas No jodas Bien peor Has muerto Vamos Uf, puedo salir Uf, puedo salir Uf, puedo salir Ay, se me caen los cascos, tío Vamos Vamos Venga Ahí, ahí, ahí Eso es, eso es, eso es Llego, llego, llego No, no, no No, no, no No te quedes ahí No te quedes ahí, tío No te quedes ahí No te quedes ahí, tío No te quedes ahí Vamos Vamos Joder Vamos Venga, tú tira Tú tira Tú tira Tú tira Tú tira Juanjo, tú tira Que llegamos Que llegamos Yo llego, yo llego Venga, venga, venga Vamos Venga A ver Vamos a ver Motor forzado Ya lo sé, tío Pero es que no tengo otra forma de mover el camión Vamos 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 No 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 jodas, tío No No jodas No No Tiene carga el camión, tío Remolca Fuera del agua Y repáralo Acuda el desafío Por la noche A ver Vamos a ver Cómo lo podemos hacer A ver Engancha el cabestrante, tío Pero Vamos a ver Cambiar de camión A ver Vamos a ver este Uff Chaval Es que este Es que me dan ganas Dice Acuda el desafío por la noche Pero mi pregunta es O sea Si no puedo llevarlo Por el agua No, a ver Cómo son los desafíos A ver Logros Eh, no Esto no son los logros Mierda Maldita sea Me equivoco siempre A ver Al destino indicado O sea Es que yo lo que puedo hacer es Para no ir justo Lo que puedo hacer es Aquí Voy a llevar uno Luego El otro Va a ir por aquí Aquí Pum, 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 pum Luego pasa por aquí ¿Veis? Aquí hay Ey, este y un C4-3-2-0 ¿Pero qué está haciendo ahí? Y este es el destino Vale Entonces voy a hacer una cosa Mira Voy a llevar primero Cambio de camión A este Venga Vamos Arrancando Ya está Voy a llevar primero El cisterna Y ya está Tío Porque es que no tengo Otra solución Venga Vamos Peque Vamos A ver Con cuidado esto Con cuidado Que aquí ya El río empieza aquí A hacer de las suyas Vale Vamos bien Vamos bien Madre Qué gráfico Señora Eso es Ahí te he visto Joder macho Mirad cómo lo he lavado Y ha quedado Impecable Ha quedado impecable Chaval Venga Vamos Vamos Uy Un momentín Bueno amigos Perdonad Pero bueno Ya sabéis Son cosillas que pasan A ver Venga vamos Mirad qué limpias tengo las ruedas Y ahora en pocos segundos Las tengo llenas de mierda Claro que sí Juanjo O sea mía Ya se han llenado de mierda Así me gusta Ya está Esto es increíble De verdad A ver Vamos A ver Venga Eso es Juanjo Claro que sí Tú por encima de las piedras Claro ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Vas a A ver Vamos a ver esto Cómo lo hago A ver Que no se caiga el camión Ostras 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 Chaval Chaval Tío ¿Y esto se enfrenta a la gente? A ver Cabestrante No 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 Cambiar de camión No 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 Pero tío Pero tío Pero tío Pero tío No No Vamos 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 Ay madre Ay madre Ya sé que el cago es peligroso para el camión tío Pero cómo quieres que lo haga Si no puedo intentar Oh Dios mío Que me hago Me hago Pero tronco tío Pero cómo quieren que haga esto Óigame A ver A ver Espera 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 No 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 Si ya Adiós No No Si ya ha muerto Si ya ha muerto Vamos a ver 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 ¿Cómo coño Quieres que haga esto? Es que es imposible tío Es imposible tío A ver Vamos a ver Primera cosilla Vamos a ver ¿Cómo puñetas quieres que yo haga esto? Es que es imposible tío O sea A ver Si yo voy por aquí O sea La única manera es Sigo la carretera Es que no hay otro sitio Es que no hay otro sitio para subir No hay otro sitio No hay otra zona Es que es esa Es que es esa zona tío Y cómo quieres que lo haga tío Es que no No tiene sentido A ver Es que esto es muy profundo Vamos ya habéis visto Si es que no me lo puedo de creer Vamos es que yo no me lo creo tío Es que no No tengo otro camino No tengo otro camino O sea es que tiene que ser por ahí ¿No? A ver A ver Vamos a intentarlo otra vez A ver Vamos a ver A ver Ahí Vamos a ver Es que no me lo puedo de creer tío O sea Vamos a ver ¿Cómo quieres que yo pase por ahí? Si me hundo ya A ver A ver Vamos a ver Vamos Sube Venga Venga Tira Tira No te creo Eso es Venga 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 Ya tengo agarre Ya tengo agarre Bien 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 Vamos a ver Vale Bien Vamos a ver Y entonces Aquí está el problema ¿Cómo lo meto tío? O sea Vamos a ver Es que no tiene sentido esto O sea Vamos a ver Yo tengo que ir casi por aquí O sea Si antes lo he conseguido Antes O sea Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si me sale Yo creo que tengo que cogerlo Desde aquí Porque es que no tengo otra forma No tengo Es que no tengo otra forma A ver A ver Maldito árbol No fastidies tío Que por un árbol no puedo pasar ¿Ves? Mira Ahí sí Ahí sí cojo agarre Ahí sí cojo agarre ¿Ves? O sea Si yo he podido por aquí A ver A ver Camión Hijo mío Vamos a ver Ahí Eso es Vamos Vale O sea Aquí el camión ha podido Vamos a ver Ahí Quieto Frodo de mano Vamos a No, no, no Cabestrante no quiero A ver Cambiar de camión Quiero El ¿Cuál es? La I Este Ahí, venga Vamos a arrancar con este Vamos a avanzarle un poquito Porque es que si no Se nos queda atrás Ah, el freno de mano Perdón Venga, vamos 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 Por lo menos el otro camión Ya está al otro lado Pulsa el botón Reiniciar No puedes salirte de la ruta Ya, pero es que me pones tú Una ruta un poco ¿Sabes? No sé cómo decírtelo Es que me pones en una tesitura, tío Venga, vamos Si el otro ha podido Tú puedes, tío Venga, no jodas Estoy sudando, eh O sea, estoy sudando Y lo que no están los escritos Con esto, eh Venga, vamos Eso es Vamos Bien, 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 bien Juanjo, bien Vale, vamos Vamos a hacer una cosa En vez de ir por ahí Voy a intentar ir Por donde la carretera O sea, como he hecho antes Con el otro camión A ver si me sale Vale Uy, ya meto tercera, tío Increíble Vamos a ver Esto tenemos que intentar hacerlo bien A ver Ahí Eso es Venga Vamos Despacio Despacio Cuidado Muy bien Muy bien Vamos girando Vamos girando Muy bien Eso es Eso es Eso es Muy bien Muy bien Muy bien Venga, venga Tira, tira, tira Tira, tira Tira Dale, dale, dale Venga, mete en tercera Mete en tercera No, que tenemos que tener ganas Lo sé Venga, vamos Aquí es donde se me volcó Vale Y a ver Ahí Vamos a ver Ahora Tengo que intentar llevar el otro Yo creo que tengo que hacerlo desde aquí O sea, vamos a ver Mira Voy a cambiar de camión A este Este lo vamos a dejar ahí aparcado Y voy con este A ver A ver Vamos a ver Muy bien, Juanjo Muy bien Muy bien Sí, señor Eres Eres Dios mío, tío Dios mío Que no me puedo creer lo que acabo de liar Madre mía Madre mía Madre mía La que acabo de liar Darme un like por esto, por favor Darme un like, tío O sea, es que Madre mía, tío Madre mía Que bueno soy Joder A ver Cabestrante No No, no quiero cambiar de cambio Quiero Enganchar cabestrante Desde No Desde aquí, no De aquí Aquí Venga, tirando Ahí está Ahí, ahí, ahí Venga Eh No, a ver Vale Ahí Ahora Cambiemos de cambio Al otro Por favor Vale No volver A usar esto aquí Así Venga, vamos Puedo hacerlo No me lo creo Ah, no, hermano Vale, vale, vale Cuidado Venga, gira, gira Eso es Tú no pases por ahí Vamos a ver Vamos Venga, que puedo Vamos a ver Vamos Échale ritmo Échale gasoil Pero ¿Qué le pasa a mi camión? Que es que Le cuesta La tracción ¿O qué pasa aquí, tío? Venga Venga, vamos Tío No, no En serio O sea Es que le cuesta Un montón O sea Le veo Como incapacitado Le veo como muy No sé O sea Está muy Tío, un momento ¿Qué pasa ahí? A ver Espera un momento Ostras Aquí hay uno Oh, chaval Ah, ese coche Lo rescatamos Vale Entonces, a ver Primero vamos a intentar Pasar por el río Que es importante Venga, vamos Vamos No, no Por favor No, no te creo, tío No, no Ya lo sé Que está sufriendo daños El camión Pero ahora mismo Es De vital importancia Que podamos salir de aquí Vamos 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 Vamos, tío Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos No, 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 no Joder, no, joder No, 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 tío No Vamos, tío Venga, hombre No me digas Que me he quedado Atrancao aquí Vamos Venga Solo es un poco Solo es un poco, tío Venga Es que no me puedo de creer Esto, tío No me lo puedo de creer O sea, es que no me lo creo, tío Que me he quedado aquí Atrancao, tío No me lo creo ni yo Ah, o sea Dar marcha atrás si puedo, tío Esto es increíble Venga, sube Sube Vamos Pero, tío Si es que estás ahí, macho No me lo creo ni yo, tío Que estás ahí Que te queda nada Nada que te queda Te queda nada, tío Es que no es nada, tío No es nada Venga, que puedes salir Puedes salir Puedes salir Venga, vamos Míralos Sabe solo Sabe solo Vale Aquí Freno Esto yo creo que lo voy a hacer Fuera de cámara La verdad Porque Tela marinera Lo que me cuesta Lo que es esto Entonces, bueno Pues espero que os haya encantado Lo que es este vídeo Por supuesto Y lo que digo siempre Comentad, suscribiros Dale me gusta a favoritos Y nos vemos en el próximo gameplay Chicos Así que nos vemos Gente Adiós